Nicolás Albeiro Echeverría Alvarán, representante a la Cámara elegido por cerca de 60.000 votos, expresó que la abstención que se presenta en las elecciones parlamentarias y presidenciales se debe al desprestigio que tienen los políticos, porque están señalados de corruptos, aunque solo unos pocos lo sean. Cree que la política y la ciudadanía deben ir de la mano para que mediante la participación informada y consciente se empiece la depuración y retorne la confianza. Los ciudadanos tenemos que elegir muy bien y para elegir muy bien tenemos también que tener unas prácticas y tener unas conductas y una ética de responsabilidad social. Por eso no se puede pretender que sociedades corruptas tengan políticos honestos. La parte política nace de la ciudadanía y son ellos quienes eligen. Por eso muchos se sintieron castigados con su voto, por eso muchos fueron denunciados por compra y venta de votos, por eso los ciudadanos tenemos que cada día ser mucho más responsables porque la política condiciona el desarrollo de los demás sectores. Echeverría Albarán insiste en que la política condiciona el desarrollo de todos los demás sectores de la vida social. Por eso es tan importante que las personas ejerzan su derecho al voto y participen activamente en los diferentes mecanismos de participación democrática que brinda la constitución, como el referendo, el plebiscito y la consulta popular, entre otros. Mientras no haya candidatos perfectos, habrá entre muchos quienes sean mejores.